¡Vaya que la primera presentación de Carlos Rivera en el palenque de la Feria de Puebla será memorable para el cantante! Y es que el intérprete de Solo Tú escogió a una mujer de entre el público de nombre Victoria, a quien invitó a sentarse en una silla dentro del redondel. Y fue cuando Carlos Rivera apenas comenzaba a interpretar tu juego de ajedrez, cuando la fan cayó desmayada inmediatamente, el cantante detuvo la música y dio un llamado urgente a protección civil. La mujer de 50 años de edad fue atendida inmediatamente. Cabe señalar que Carlos Rivera estuvo pendiente de su fan en todo momento y la mujer abandonó el redondel del palenque de la Feria de Puebla en Camilla. ¿Pero qué es esto, por Dios? ¡Qué bonito ver este lugar tan lleno en esta primera vez que hacemos el palenque de Puebla! ¡Nuestro cinto año, un mejor día, donde yo voy a venir a celebrar haciendo lo que sea ser que es cantante! ¡Dios, pago! ¡Que todos vengan dispuestos a disfrutarme a mí! ¡Que vayamos a disfrutar a ustedes! ¡Que vayamos a disfrutarme a mí! 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 Previo a su participación en el palenque de la Feria de Puebla, el cantante le mandó un mensaje a todos sus fans y se dijo agradecido con Dios por el éxito que hoy en día goza. Que esperen pronto, vamos a lanzar la gira, el disco que sale en septiembre y a través de eso vamos a lanzar también una gira por toda Sudamérica, por España de vuelta y esperemos que ahora sí vamos a hacer también Estados Unidos. Agradezco a Dios y a la vida desde que tanto esfuerzo, tantos años de picar piedra pues se ven reflejados ahorita en todo esto que estoy viviendo y pues no puedo estar como decía, te lo digo y lo digo, pero es así, agradecido con Dios, con la vida que me permite poder hacer lo que más me gusta hacer que es cantar, que es poder mostrar mis canciones y pues también con esa responsabilidad de poder hacer música que le deje un mensaje a la gente que me sigue. Gracias.